Que vive el pueblo mexicano, que vive el pueblo ecuatoriano Sin rencillas, sin rencores, solo respetándonos más y mejor Dando guerra al desempleo, al corrupto malandro y al ruin dictador Somos países hermanos, nos une costumbres e igual tradición Nuestro enemigo es el hambre que sufren los pobres de nuestra nación Y los políticos pillos que sangran la patria con la corrupción Y los políticos pillos que sangran la patria con la corrupción Que vive el pueblo mexicano, que vive el pueblo ecuatoriano Sin rencillas, sin rencores, solo respetándonos más y mejor Dando guerra al desempleo, al corrupto malandro y al ruin dictador Que vive el pueblo mexicano, que vive el pueblo ecuatoriano Sin rencillas, sin rencores, solo respetándonos más y mejor Dando guerra al desempleo, al corrupto malandro y al ruin dictador Somos países hermanos, nos une costumbres e igual tradición Nuestro enemigo es el hambre que sufren los pobres de nuestra nación Y los políticos pillos que sangran la patria con la corrupción Y los políticos pillos que sangran la patria con la corrupción Que vive el pueblo mexicano, que vive el pueblo ecuatoriano Sin rencillas, sin rencores, solo respetándonos más y mejor Dando guerra al desempleo, al corrupto malandro y al ruin dictador Dando guerra al desempleo, al corrupto malandro y al ruin dictador Dando guerra al desempleo, al corrupto malandro y al ruin dictador